... Teresa, pleno corazón, al lado de la Gran Vía, te adelantas a las Navidades y tú, en principio, vas a ser el alumbrado con tu espectáculo veo-beo. ¿Qué se siente al dejar el chapitó, la pista de un circo, e instalarte en lo que son tus propios raíces, el escenario, un teatro? Estoy encantada, no puedo decir otra cosa, estoy encantada. Yo creo que los teatros se han hecho para los espectáculos, es el recinto que está preparado para ello. La carpa es una fantasía, se pueden hacer miles de cosas que a lo mejor en un teatro no se pueden hacer, pero el respeto del público en el patio de butacas, el olor del teatro, para mí es mucho más importante. Veo-beo es un espectáculo que lleva ya más de dos generaciones, dando vuelta por toda España, pequeños, grandes y medianos, se sabe obviamente esa canción famosa que se hizo en la pantalla, en la pequeña pantalla, en el blanco y negro, veo-beo. ¿Qué es lo que ve Teresa en pleno siglo XXI? Pues veo un mundo que no me gusta nada, la verdad, tengo que ser sincera. Veo un mundo donde constantemente te están diciendo lo que tienes que hacer, hemos perdido gran parte de nuestra libertad, y veo un mundo que no le da importancia a una cosa tan importante como es la infancia, como es la creación de futuro público y de futuros médicos, y futuros, la educación no le damos la importancia que debemos, y la cultura igual, me parece muy grave lo que está ocurriendo. Dicen que con la A empieza amor, ¿ese es quizás el amor que los políticos han perdido por la cultura? Yo creo que están demasiado ocupados en ganar y en los votos que vayan a tener, le dan poca importancia al cariño que hay que poner para dirigir un país, y el cariño que debes de tener a sus integrantes. Con la A empieza esperanza, ¿qué esperanza es la que nos queda en estos momentos? Ay, que debemos luchar, no debemos quedarnos quietos, tenemos que seguir hacia adelante, no podemos perder nuestra cultura, nuestra formación, la formación de nuestros hijos, no podemos perder el futuro que les espera a los más jóvenes y a nuestros hijos, debemos seguir luchando. Yo pertenezco a una generación de luchadores, y la anterior a la mía todavía muchísimo más, eso no se debe de olvidar, se puede luchar. Con la I, ilusión, ¿cuál es la ilusión que vamos a poder ver, y la ilusión que va a poder transmitir Teresa al espectador, al público en este caso, en vivo y en directo? Pues yo creo, a ver, la ilusión me parece muy importante, y el espectáculo es, el veo veo musical, es un espectáculo lleno de energía, que lo que trata es de, primero, que colaboren y que participen, y que jueguen y se comuniquen padres, abuelos, hijos, que me parece muy importante. Pero, sobre todo, crearles una energía especial que da lo mismo la edad, que da lo mismo los años que hayan pasado, que cuando una persona continúa siendo enérgica, la lucha es mucho más fácil en la vida. Entonces, yo lo que trato es que la gente que venga salga cargados de energía para continuar esa lucha que nos ha tocado en estos momentos pasar a todos. Con la O podía empezar, por ejemplo, oso, esos osos o esos animales, que en Cataluña, por ejemplo, ya no vamos a poder ver sobre la pista de un circo. ¿No crees que es un poco contradictorio que se prohíban en los circos en Cataluña los animales y, sin embargo, por ejemplo, ciertos pueblos de Cataluña, si la fiesta mayor siga ese castigo brutal y vejación hacia los todos? No, 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 a ver, eso es totalmente antagónico, o sea, no se debe utilizar la violencia con los animales ni en los circos, ni en los espectáculos, ni tan siquiera en las fiestas populares, ¿no? O sea, me parece a mí que el perseguir, o cuando sueltan los toros y que hay tantísimo accidente, o los caballos, pues es lo mismo, o sea, lo que pasa que el problema de los animales en los circos es que, a ver, están bien tratados, yo no digo que no los traten mal, porque quieren mucho a los animales, esto lo he comprobado yo con mis propios ojos, en mi propio sentimiento, lo que ocurre es que a mí lo que me parece es que es ir en contra de la propia naturaleza, ¿por qué? Porque esos animales, aunque hayan nacido dentro de una jaula, porque sus padres habían sido de circo, pero van perdiendo su propia naturaleza, el ser fiero, esos animales los dejas en la selva y no saben qué hacer, y esto es lo que me parece que es ir en contra de la naturaleza. Con la U podríamos poner, por ejemplo, Universo, un universo lleno de corruptos, lleno de delincuentes, lleno de personajes que después de estar 25 años en la cárcel, salen a la calle, ¿qué piensa Teresa de todo esto? No estoy para nada de acuerdo, quiere decir, uno, todas estas cosas obligan a las personas a pensar que la justicia no existe, pero es peligroso porque tomarse la justicia por su mano también es delicado, estamos pasando un momento difícil. Nos vamos a hacer un giro de 180 grados y vamos a ver esa Teresa, esa Teresa que tenía 5 años y soñó al lado de Buñuel, ¿cómo era? Buñuel, era mi tío Luis. Yo es que tengo un recuerdo de Luis Buñuel muy tierno, muy cariñoso, muy familiar y muy humano, nada que ver con lo que piensan los adultos de él que le conocieron. Yo tengo ese recuerdo, conmigo fue así, y con mi padre también, entonces tengo un recuerdo muy, muy tierno de él. Tienes dos de los apellidos más grandes de este país, del siglo XX, que ahora mismo son como grandes pesos pesados en el siglo XXI, Raval y Balaguer, ¿cómo se lleva? Divinamente. Yo estoy tremendamente orgullosa tanto de mi padre como de mi madre, y no solamente como artistas, que estoy orgullosísima, y que siempre me he sentido orgullosa, sino también como seres humanos, que han sido y son, sigue siendo mi madre, un ser humano excepcional. Y ahora ya para despedirnos, ¿por qué tiene que venir el público a ver VeoVeo? A ver, porque primero yo me lo paso muy bien con vosotros, y no quiero dejar de pasármelo bien. Me emocionáis muchas veces, y tienen que venir a verlo porque es un espectáculo lleno de magia, de ternura, de colaboración de vosotros con nosotros, porque es un espectáculo diferente, donde la música juega un papel muy importante, pero vosotros también. Teresa, que la magia nunca te abandone. Gracias. Gracias a ti. Gracias.